No vamos a cortar los recursos que tienen los departamentos de la policía en Texas, ¿ok? En Ovalde, si esta ley ya estuviera, que tiene que tener 18 años, digo, 21 años para comprar carabina, él no hubiera comprado, no hubiera podido comprar carabina. Todos están bien preparados, por si acaso pasa algo aquí en la red, Dios quiere, ojalá que nunca pase, pero si llega a pasar algo, están preparados para hacer lo que necesita hacer para salvar todas las vidas posibles, ¿verdad? Buenas tardes amigos de la mañana, gracias por recibirlos y gracias por estar pendiente de nuestro programa, platicando con esta nueva edición, en este nuevo programa que vamos a tener hoy aquí, pues a un invitado muy especial. También aprovecho para darles las gracias por acompañarnos y hacer de la mañana su fuente confiable para la información. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Les decía, tenemos aquí hoy al diputado estatal por el Distrito 42, el demócrata Richard Peña Reyes, es un honor recibirlo, él es diputado estatal desde el 2001 por el área del Laredo, por el Distrito 42, su función es crear, proponer leyes que protejan, que ayuden, que beneficien a sus constituyentes, en este caso al Distrito 42. Bienvenido diputado. Gracias Paco. Un honor tenerte aquí. Diputado, sin lugar a duda, ahorita el tema principal, el tema prioritario que todo el mundo está hablando y que yo creo que está en la agenda de todo el Estado, es la seguridad escolar. La tragedia de Ubalde no es algo nuevo, han ocurrido muchas y siguen ocurriendo, pero esta en particular nos pegó muy duro porque está muy cerca, porque fueron 19 niños, dos maestras. ¿Cuál es tu percepción de este incidente y de lo que está pasando ahorita con la seguridad escolar? Lo que pienso yo es que siempre la seguridad ha sido el tema más importante en nuestra comunidad, en este Estado, en este país, para mí, y yo creo que para mucha gente, ¿verdad? Por eso hay tanto interés cuando tenemos las carreras para Aguacil, hay más interés en esa carrera que ninguna otra en el condado, porque la gente quiere la seguridad. Entonces, y cuando pasa algo, como pasó en Ubalde en una escuela de niños de 10 años, 9, 10 años, entonces yo creo que, como dice Ubalde, ya se está acercando mucho a Laredo, Texas. Pero también a que no estuviera acercita a Laredo, Texas, estamos hablando de niños, ¿verdad? Estamos hablando de maestros, dos maestras. Mi mamá era maestra por 35 años, ella enseñó estudiantes de 9, 10 años toda su carrera. Entonces, para mí, personalmente, pues pensé yo, you know, ¿cómo podemos ver una tragedia como esta, verdad? La vemos de una manera, algo terrible, que quisiéramos que no hubiera pasado y que nunca pase otra vez. Y yo creo que la gente está hablando, pensando, sabiendo, yo creo, que va a pasar otra vez. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no pase o que si va a pasar que estamos preparados para hacer todo posible y para salvar lo más que podemos, verdad, con los niños? En Ubalde, por ejemplo, no se ha reportado mucho, ¿verdad? Que sacaron como 400 niños de la escuela, ¿verdad? Obviamente, si hubieran matado a uno es mucho, pero 19, cosa terrible. Pero, hubieran matado 50, 100, 200, el hombre, hasta peor. Entonces, yo creo que la gente quiere que no pase otra vez, pero que saben que en este mundo va a haber crimen, saben que va a haber gente que se les va la onda o algo pasa, que hacen este tipo de cosas que son tan terribles. So, yo lo que veo es que quieren que nosotros, que estamos en esta posición, yo como diputado en Austin, con la legislatura de Austin, la senadora Zafferini también, el Senado en Austin, el congresista Henry Cuellar en Washington, la gente quiere que hagamos nosotros lo que necesitamos hacer para ayudar las agencias policíacas. Entonces, en eso estoy enfocado. Yo siempre he luchado para que nuestras agencias policíacas tengan lo que necesitan. El año pasado, yo pasé una ley que decía, no vamos a cortar los recursos que tienen los departamentos de la policía en Texas. Para mí, lo que dije yo en el debate es esto. Si queremos tener más seguridad, si queremos tener policía, el alguacil, el que sea, ¿verdad?, que están en posiciones para protegernos, vamos a querer que estén más entrenados, vamos a querer que tengan lo que necesitan, equipo, etc. Y si vamos a hacer eso, no lo podemos hacer si vamos a cortar. Tenemos que invertir, invertir en las agencias de policíacas y siempre lo ha apoyado y tenemos que continuar a apoyar ese tema. Pero muy importante es que ellos nos digan lo que necesitan. Diputado, tal parece que las leyes que están ahorita en el Estado de Texas no están funcionando como debiera. La seguridad escolar no es la mejor. Está pasando cosas como lo que pasó en Ubalde. ¿Qué cambios crees tú que se deben hacer en las leyes para tratar de reducir o de disminuir el riesgo de estas balaceras, de estos ataques a las escuelas? Uno es importante, como mencioné, que les damos a la policía lo que necesitan. Por ejemplo, necesitan la capacidad de comunicar con los otros policías. Porque llegas a una situación como esa, tienes que comunicar para ver qué van a hacer. Lo que estoy viendo, hay muchos edificios, no nomás en las escuelas, pero por donde quiera, pero en las escuelas, vamos a hablar de las escuelas, donde hay cuartos donde no puedes recibir la seña para teléfono o para radio. Y yo creo que cualquier persona que nos está viendo o oyendo saben que a veces entran a un lugar, un edificio y no trabaja el teléfono o no pueden conectar. Entonces, sí hay maneras para mejorar el sistema donde pueden comunicar los radios de la policía o teléfonos celulares de la policía. Y creo yo que eso va a ser una de las cosas que podemos hacer, donde les podemos ayudar. Segundo es, tenemos que hablar, debemos hablar de las armas tipo de lo que estaba usando este muchacho, que es señor, pero de 18 años, que mató a los niños y las maestras en Ubalde. Él los compró del día después de que llegó a 18 años. Por ley, ahorita en Texas, si quieres comprar una pistola, tiene uno que tener 21 años. Pero si quieres comprar una carabina, sea cualquier tipo de carabina, incluyendo este tipo que él compró dos, donde pueden tirar muchos balazos muy rápido, ¿verdad? Ahorita los puede comprar de 18 años. Yo creo que, yo sé ya que muchos de nosotros como diputados, mucha de la gente en general, están de acuerdo que debemos aumentar la edad de 18 a 21, así como es en Texas, para las pistolas. Pistolas no las puedes comprar hasta que tienes 21 años. Entonces, debemos cambiarlo. Eso nos va a ayudar. Porque, por ejemplo, en Ubalde, si esta ley ya estuviera, que tiene que tener 18 años, digo, 21 años para comprar carabina, él no hubiera comprado, no hubiera podido comprar carabina, ¿verdad? De este tipo. Entonces, creo yo que sí hay posibilidad. Todos los demócratas vamos a votar en favor de eso. Necesitamos que unos cuantos republicanos nos apoyen con eso y si nos apoyan, lo podemos pasar. Y debemos de pasarlo. Eso yo creo también puede ayudar. Diputado, se ha hablado, también ha estado en discusión por algún tiempo, la ley de Red Flag, la bandera roja famosa, que impide que personas con problemas de salud mental puedan tener acceso a armas. ¿Qué piensas tú sobre esta propuesta? Sí, es buena idea. Creo que hay 20 y tantos estados que ya tienen ese tipo de ley. Entonces, debemos de ver esos estados que ya lo tienen. Pero, para hacerlo simple, estas leyes dicen, si estás teniendo problemas, identifican que estás con el doctor, tienes algo, problemas en tu mente, etc. o hay peligro que te vas a hacer daño a tú mismo o a otra persona, entonces, por ese tiempo, no puedes comprar estas carabinas, estas armas, ¿verdad? Que no puedes tener este tipo de armas. Entonces, creo, sé que lo vamos a discutir. Creo yo que, como otra vez, todos los demócratas van a votar en favor, unos cuantos republicanos votan en favor. Ojalá y que sean bastante, suficiente, para pasar las leyes. Diputado, también se le ha pedido al gobernador Greg Abbott una sesión especial antes que abran las escuelas en agosto. Así es. Y no esperar hasta enero de 2023 para tratar estos temas. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahorita del gobernador? No, bueno, estoy de acuerdo. Tener una sesión especial, extraordinaria, porque si no, no tenemos sesión hasta enero. Pero el gobernador nos puede hablar cuando él quiera. Si él anuncia sesión especial, entonces lo tenemos mañana. Yo, si yo fuera el gobernador, ya hubiera comenzado la sesión. Pero él no ha dicho si lo va a hacer. Pienso yo que no lo va a hacer porque él está muy conectado con los que no quieren ningún cambio, ningún cambio en las leyes de bandera roja o cambiar la edad donde puedes comprar armas, carabinas. Los que están en contra de cambiar esas leyes, él les está poniendo mucha atención ahorita. El tema de la seguridad escolar, aunque no debería ser vuelto político, si tuviera aquí enfrente de nosotros al gobernador Abbott, ¿qué es lo que le diría, diputado, que este tema no debe ser político? No, que es 90% de la gente en los Estados Unidos, en todas las encuestas, 90%, incluyendo los de Texas, quieren leyes donde vamos, cuando alguien quiere comprar una arma, vamos a informarnos más, background check, lo que le dicen, checar si acaso han tenido problemas, sea con salud de mente o quebraron una ley o hicieron algo con una pistola, una arma en contra de la ley, para que sacar ese tipo de información, entonces para que esa persona no pueda comprar arma. Entonces, si estuviera aquí, yo le digo, vamos a hacer las cosas que la gran mayoría de la gente quiere, a lo mínimo, y la gran mayoría de la gente creo que va a saber, estar en favor de que tengas que tener 21 años, no 18 años, para comprar una carabina, así como tienes que tener 21 años ahorita para comprar pistola. Entonces, hablando con él, que obviamente lo conozco muy bien, diciéndole, vamos a comenzar con las cosas, con las leyes, que te podemos enseñar, o sea, demócratas y republicanos, y la gran mayoría de la población, están en favor de estos cambios, y de ahí vamos a identificar otras ideas, vamos a discutirlas, vamos a ver si hay manera de llegar a un acuerdo en otras leyes, pero vamos a comenzar con los cambios y las leyes que sabemos que la gran mayoría de la gente lo quiere. Así es. Diputado, tomando en cuenta que los republicanos tienen mayoría, el partido republicano tiene mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, ¿qué se necesita? ¿Cuántos necesitan, cuántos republicanos necesitan pensar como ustedes, los demócratas, para poder hacer estos cambios? ¿O lo ves muy difícil? En la Cámara necesitamos como 10, ¿verdad? Que se vengan con nosotros. En el Senado, lo que pasa en el Senado es el gobernador teniente, es el presidente del Senado, él controla el Senado y desafortunadamente cuando él dice que quiere o no quiere algo, todos los republicanos se van con él. Entonces, no es como que necesitas siete republicanos en el Senado que se vayan con los demócratas, pero no se van ni uno, o se va uno o dos a lo más, pero normalmente si el gobernador teniente está en contra de algo o en favor, todos los republicanos se van juntos con él, casi como que le tienen miedo y en el Senado es diferente. En la Cámara nos faltan como 10 y con eso podemos pasar las leyes. Diputado, los padres de familia, muchos padres de familia, posiblemente cientos de miles, tienen miedo, tienen miedo que en agosto regresen en las clases y puedan pasar otra tragedia, que puede pasar en cualquier parte. ¿cómo pueden los papás, los padres de familia participar y pedirle al Congreso de Texas que se haga algo, pero que se haga ya? Y lo que he dicho yo es debemos de tener una sesión especial, lo que dicen es una sesión especial que el gobernador, el que lo puede ordenar, que debemos de tener una sesión especial y pasar leyes nueve antes de que abran las puertas de las escuelas en agosto. Si no hacemos algo desde ahorita hasta agosto cuando abren las puertas otra vez a las escuelas, creo que van a haber mucha gente que van a estar muy preocupados por la seguridad de sus niños, de sus hijos, sus hijas, solo que yo estoy de acuerdo, debemos de hacerlo. Yo les digo siempre a mis colegas, mira, los votantes no nos mandan a Austin, al Capitolio, nada más para trabajar en las temas que son muy fáciles. Nos mandan para trabajar en las temas difíciles. Ahora, este tema para mí no se me hace tan difícil, pero obviamente es difícil para muchos de mis colegas. Entonces, los votantes nos mandan para trabajar en las cosas difíciles. Lo fácil, cualquier lo puede ser. Lo más difícil es cuando tiene uno que sentar, negociar, discutir, tratar de hallar un compromiso o digo, un acuerdo por eso estamos ahí y por eso nos mandan. Diputado, hoy se dio un paso muy importante, al menos aquí en Laredo. Organizaste una reunión que nunca se había visto de todas las agencias de la ley para empezar a trabajar, a coordinarse y tratar de prevenir que estos tipos de incidentes ocurran en Laredo. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo que pasó hoy en esta reunión? Muy importante, se me hizo muy importante y parece que aunque muchos de ellos trabajan, una agencia trabaja con otra, una con otra, se conocen todos, pero parece que nunca habían tenido, yo creo, una reunión con todas las agencias, local, de las escuelas, de la ciudad, del condado, del estado, gobierno federal, todos estábamos ahí, todos estaban ahí y lo que vi yo después de la junta, de la reunión, es que todos están bien preparados por si acaso pasa algo aquí en Laredo, Dios quiere, ojalá que nunca pase, pero si llega a pasar algo, están preparados para hacer lo que necesita que hacer, lo que necesita hacer para salvar todas las vidas posibles, ¿verdad? pero la otra cosa es también me di cuenta como te estaba comentando que todavía hay muchas escuelas por ejemplo donde los edificios no se pueden comunicar, anda una policía en un cuarto y el radio no puede conectar con otro, no puede hablar con otro porque no, como están muertas esas áreas, entonces eso es una de las cosas que voy a promover yo, darle, sea el estado o el gobierno federal a las escuelas en Laredo y en Texas y todo el país pero enfocado en Texas, darles los recursos que necesitan para poner la tecnología que necesitan en las escuelas para que puedan comunicar, no importa qué parte de la escuela están, a cuál cuarto están, que pueden comunicar de aquí a allá con cualquier otro policía, no nomás policía del mismo departamento sino que policía de los otros departamentos también, también necesitan equipo para proteger, verdad, para proteger la policía porque cuando llega un momento como este, si llega a pasar como pasó en Ovalde, pues obviamente el que está ahí haciendo mal y con una carabina como la que tuvo el señor allá en Ovalde, este, van a haber muchos, muchos balazos, entonces, pero hay equipo para protegerlos que los pueden proteger y poder ir donde está el malo y él les puede tirar, no les va a pegar pero ellos les pueden pegar a él, pueden tumbar a él y tenemos, muchos sí tienen pero no todos tienen, eso para mí debemos de, a lo mínimo, identificar en cada agencia de la ley que si hay un equipo de 10 o 20 o 25 o lo que sea que están entrenados bien enfocados para este tipo de situación entonces que ellos tengan todo lo que necesitan para proteger ellos mismos porque si tienen ese equipo pueden entrar más fácil, más fuerte, más rápido para parar el que está haciendo lo mal. En la reunión de hoy algunos de las agencias de la ley comentaron que el tiempo de respuesta que tienen a un incidente de este tipo de un tirador activo es de 3 a 5 minutos. Así es. ¿Eso crees que está bien o se puede mejorar o es el tiempo adecuado para poder responder? Va a ser, puede ser que sea más rápido porque por ejemplo si pasa algo en el colegio o pasa algo en una escuela y tienen policía que trabaja con la escuela o con la universidad o lo que sea pues obviamente si está pasando aquí y la policía está 50, 100 pies de ese cuarto pues va a estar ahí en menos de un minuto al momento que oye que están sonando los balazos entonces pero yo creo que lo que estaban indicando es que cuando oímos algo sea la policía o algo así lo que sea en los radios informándoles hay algo pasando acá alguien está haciendo mal con la carabina tirando etcétera que van a estar ahí entre 3 a 5 minutos cada segundo es importante pero Laredo es suficiente grande verdad que para mí es buen tiempo diputado diputado sin duda que la tragedia de Ubalde encendió otra vez el debate de la seguridad escolar y del control de armas cuál es el mensaje que le quieres dar a tus constituyentes qué es lo que tú como diputado estatal de este distrito les ofreces por qué vas a luchar bueno quiero que sepan que para mí como digo desde que comencé mi carrera la seguridad de la comunidad es lo más importante arriba de todo lo demás porque si no estamos seguros entonces no va a funcionar bien la comunidad no va a funcionar bien las escuelas la economía trabajos etcétera entonces eso para mí siempre ha sido muy muy importante eso no ha cambiado pero lo que vemos ahorita es que necesitamos que la comunidad se meta no nomás para decirme a mí porque yo estoy con ellos o sea es prioridad para mí pero importante que comuniquen sea por correo electrónico o teléfono no importa la oficina del gobernador ahorita ahorita el gobernador el único el único persona en el estado de Texas más de 30 millones más de 32 millones de almas aquí él es el único que puede hablarlos hablar la legislatura dirigirnos estar en sesión entrar en sesión tratar de prestar leyes ahorita entonces que le hablen la gente que escriben la gente manden un correo electrónico lo que sea diciéndoles gobernador te pusimos en esta posición porque como gobernador tú eres la persona que puedes tienes la capacidad o sea el derecho de ayudarnos en estos momentos como nadie más puede nos puedes ayudar anunciando una sesión especial este dejando a la legislatura que se que tenga en su reunión para ver si podemos pasar unas leyes donde estamos de acuerdo perfecto diputado pues muchísimas gracias por habernos acompañado por estar aquí en el programa que tiene el mañana exclusivo para las redes sociales de verdad muchas gracias pues bueno amigos este es el mensaje que da el diputado estatal Richard Peña Raymond sobre este tema tan controversial y con las propuestas que tiene esperamos que este mensaje le llegue a quien debe llegarle para que se haga lo correcto buenas tardes amigos y nos vemos en el siguiente programa y nos vemos